Brasil consiguió una agónica victoria frente a Costa Rica después de que Philips, Siño y Neymar marcaran los dos goles que sentenciaron el encuentro, eliminando a los ticos cuando ya se encontraban en los minutos de compensación. Sin embargo, el número 10 y compañía no fueron lo suficientemente efectivos para poder abrir el marcador antes, en un compromiso que parecía relativamente sencillo para la canariña, sin embargo, se toparon con una barrera tica que dependió principalmente de Keylor Navas. Ya que los brasileños se hicieron con el control del juego, no pudieron encontrar un espacio que les permitiera marcar el primer tanto del encuentro en la parte inicial. La segunda mitad pintaba mejor para los sudamericanos que querían imponer su estilo de juego, y aunque tuvieron suficientes oportunidades como para ganar por goleada, les fue imposible concretar el último toque. Siño fue el autor del primer gol de Brasil La polémica llegó a San Petersburgo después de que en el minuto 77, el árbitro señalara una pena máxima tras un supuesto jalón a Neymar, sin embargo, con la ayuda del VAR, el silbante cambió su opinión asegurando que el delantero del PSG se había dejado caer dentro del área. Los constantes embates brasileños terminarían por rendir frutos pero llegarían demasiado tarde, y en una de las últimas jugadas del cotejo, Philips, Siño pondría el primer tanto, haciendo celebrar a todos los aficionados de la canariña. Pero no terminaría ahí, los últimos segundos transcurrían y sería la gran figura, Neymar, quien sellaría el tanto que sentenciaba el resultado, dejando a los ticos sin ninguna esperanza de seguir con vida. Neymar descontó con el tanto que significó la eliminación de Costa Rica. Foto, Twitter arroba SportsCenter Con este resultado, Brasil se coloca en la cima del grupo EE, a la espera de lo que haga Serbia frente a Suiza, mientras que Costa Rica se queda en el fondo, con cero unidades y eliminados del Mundial. Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.